Conocer el medio ambiente y adaptarse a las circunstancias actuales es el objetivo por el que elabora Alcides Hernández, un productor con vasta experiencia en el cultivo del tabaco. Ampliar a otros renglones fue fácil para este hombre que emplea métodos tradicionales en la agroecología. Los rendimientos por hectáreas que alcanza en cultivos como la yuca, plátano, frijoles y tabaco, lo hicieron merecedor del taller provincial sobre agroecología y generalización, que auspicia la Dirección de Ciencia y Técnica en Cienfuegos. Se ponen en práctica elementos de aplicación directa para el desarrollo del suelo, fundamentalmente, como son el uso de materias orgánicas, de humus de lombriz, la aplicación de carbonato de calcio para el mejoramiento y eliminación de la acidez del suelo y el mejoramiento del mismo, así como otras técnicas de aprovechamiento mejor en el sentido directo del desarrollo de las plantas. Hay un proyecto que estamos ahí para aplicar un golpe de ariete que se está montando para lo que es el riego del área del café, que nos va a dar un gran provecho, por lo menos para mejorar y aprovechar así, y quitarle la utilización de otro tipo de combustible. En la cita expusieron lo más novedoso para lograr mayores beneficios en las plantaciones, proceso que dirige la sede universitaria y donde participan activamente los estudiantes de la carrera de agronomía. Nos ha ido proporcionando, enriqueciendo, con cierta experiencia y conocimiento que vamos a aplicar en un futuro, ya que es importante la teoría que hemos ido adquiriendo, pero más aún la práctica, que es lo que nos ha estado proporcionando este taller. Tiempos donde la ciencia da resultados, generalizarlos en todos los cultivos para superar los estimados, es el reto de quienes participaron en el encuentro, los que prometieron sembrar y sacar provecho de una tierra que agradece las técnicas que emplean para mejorarla. Guillermo Martínez López, Noticur.